Música Durante su administración, ¿cuáles han sido los logros que usted considera más importantes que se hayan alcanzado? De los logros que nosotros pensamos que hemos alcanzado en esta administración son precisamente esas plantas de tratamiento que se han gestionado, el mejoramiento de la planta punta colorada, el que se haya hecho la planta de brisa cicatela, el que tengamos la planta punta colorada 2, el que tengamos la planta laparota 2, estamos actualmente construyendo un emisor nuevo de aguas residuales, el actual que tenemos está bastante deteriorado, se está cayendo a pedazos, ustedes lo vieron en temporada de lluvias como en la carretera federal 200, el año pasado se cayó varias veces, causando unos problemas fuertes de contaminación en la zona baja, y de igual manera también estamos ahorita concluyendo la modernización de los cárcamos, estamos trabajando también en materia de agua potable, igual una línea de 12 pulgadas que nos va a alimentar la zona centro de Puerto Escondido, que traemos del mismo área de captación de bajos de Chila, para que podamos tener una mayor cercanía de agua potable, y también en caso de que tengamos algún meteoro por la parte de Santa María Coltepe, que se nos inundan los pozos cuando tenemos un problema meteorológico, pues tengamos la opción de no dejar sin agua la zona centro de Puerto Escondido, la zona oriente de Puerto Escondido, pues también se queda a veces sin ese servicio, actualmente la zona norte no tiene fallas de servicio, creo que medianamente hemos cumplido con lo que la gente ha exigido en cuanto al servicio de agua potable, creemos que estamos, no excelente podríamos decir en un servicio, pero sí medianamente bien, hemos hecho lo humanamente posible hasta donde nos dan nuestras capacidades, nuestros recursos materiales, nuestros recursos económicos hasta donde nos dan, hasta ahí hemos podido cumplir, pero siempre con la pasión de servir, con el deseo de dar lo mejor de nosotros, siempre he estado creído que para mí el ser administrador del servicio de agua potable no es la vanidad de ser el administrador, es la gran responsabilidad de ser la persona que tiene esa responsabilidad de dar el servicio de agua, para mí es una gran responsabilidad ser administrador del servicio de agua potable, porque soy el primero obligado a dar el servicio de agua potable, a que el saneamiento también esté en forma, en ningún momento he rehusado mi responsabilidad, siempre he sabido en qué estoy metido o cuál es mi situación con respecto a la función pública que yo desempeño, yo creo que he tratado de dar lo mejor de mí a lo largo de estos tres años como funcionario del Estado, tratando de dar un servicio gentil, amable con la gente que me lo solicita, tratando de estar al alcance de todos, sin necesidad de estar haciendo tantas antesalas, muchas veces por cuestiones de trabajo, las situaciones operativas del sistema me obligan a veces a salir continuamente de acá de la oficina central, pero siempre estamos pendientes de que la gente esté tratando de que podamos platicar con ellos diferentes situaciones que podemos tener a diario, como son fugas, como tenemos problemas a veces de falta de abasto, de cobros, de alguna manera que los tengamos que solucionar personalmente, lo hacemos con gusto y a mucha gente le ha tocado ver que, pues a mí me toca a veces andar de noche haciendo arreglos o cerrando árbulas, o de alguna manera pagando los pozos, no me avergüenza para nada, es parte de mi responsabilidad que yo tengo, también lo mismo he estado en las plantas, operando las plantas, en la parte de agua potable, pues yo mismo encabezo a veces todos los trabajos que se hacen, y la verdad muy halagado porque me siento honrado de la gente que aquí me acompaña, yo lo mejor que he encontrado en este sistema ha sido la calidad humana del personal que aquí está conmigo, prácticamente, pues creo que soy el que dirige el barco, pero tengo muy buena tripulación, de eso me queda claro, la gente que está aquí conmigo es de lo mejor, gente entregada, gente que ha estado trabajando, con sus diferentes problemáticas, como lo tiene cualquier sindicato, también no lo debo callar, porque también hay problemas de tipo sindical, pero nada que no pueda remediarse, yo creo que sumando voluntades por parte del gobierno del estado, por parte de los sindicatos, vamos a poder trabajar en forma, de alguna manera hemos tratado de solventar este tipo de situaciones, aún en los momentos que se tengan movimientos sindicales, el agua y el drenaje siguen trabajando sin interrupción alguna, eso nunca ha sido motivo para interruptir el servicio, por nuestra parte siempre hemos tenido esa disponibilidad para hacerlo, y creo que esa responsabilidad que hemos tenido para la ciudadanía ha tenido su recompensa, porque para mí, yo tal vez no he recibido los reconocimientos ni los espero, pero sí recibo a diario la muestra de afecto a la gente, donde ando, donde platico con la gente sobre el servicio de agua potable, pues siempre de alguna manera me hacen sus comentarios, y sus comentarios siempre son buenos, aunque si hay alguna falla, yo siempre les he dicho que si hay problemas o hay fallas, nos las tienen que reportar para que le pongamos remedio, para que podamos ayudarles también, yo creo que esa interrelación o esa comunicación que yo tengo con los usuarios, con la ciudadanía, me fortalece bastante, porque me ayuda a llevar una mejor administración, nosotros nos nutrimos de los comentarios, o de las quejas, o de las denuncias que la gente haga, creo que para nosotros es importante, y como funcionarios es lo primero que tenemos que validar, porque creo que al final de cuentas, los que nos evalúan, es la ciudadanía, es la persona a quienes atendemos los usuarios, son los que nos deben evaluar, no los jefes que tengamos, sino las personas a las que servimos, porque a nosotros nos pagan para servirles, y nos pagan para servirles bien.